Palabra de Vida Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 1 al 6 En aquel tiempo, entró Jesús otra vez en la sinagoga, y había allí un hombre con parálisis en un brazo. Estaban al acecho para ver si curaba en sábado y acusarlo. Jesús le dijo al que tenía la parálisis, Levántate y ponte ahí en medio. Y a ellos les preguntó, ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Se quedaron callados. Echando en torno una mirada de ira y dolido de obstinación, le dijo al hombre, Extiende el brazo. Lo extendió y quedó restablecido. En cuanto salieron de la sinagoga, los fariseos se pusieron a planear con los herodianos el modo de acabar con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La batalla entre David y Goliat, que nos presenta en la primera lectura del primer libro de Samuel en el capítulo 17, es paradigmática de las batallas que en la vida libramos, de las luchas que a veces hay con dos miradas, la mirada del hombre del mundo y la mirada del hombre de Dios. Encontramos en Goliat a un hombre vanidoso, altanero, convencido de sí mismo, apoyado en su fuerza, en su inteligencia, en sus capacidades, absolutamente despreciativo con el joven David, a quien iba a enfrentar precisamente para ganar la guerra en nombre del pueblo filisteo, frente al pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Por el contrario, escuchamos del autor bíblico, como el joven David, más allá de las armas y de la fuerza humana, reconoce que es Dios quien lo inspira, Dios quien lo sostiene. Esta historia que todos nosotros conocemos, muy en el fondo, es un ejemplo, una parábola, para nuestra existencia, en donde se nos descubre que muchas veces, libramos batallas en la vida, con la enfermedad, con el matrimonio, con las adversidades, con el trabajo, apoyándonos engreídamente en nuestras fuerzas humanas, y al final salimos derrotados. Es característica del hombre de Dios, su humildad, su sensatez al momento de la contienda, y sobre todo su profunda confianza en Dios. Es que no es la fuerza humana, sino la gracia de Dios, la bendita gracia de Dios, la que sostiene al hombre, la que le permite superar dificultades, ganar batallas en distintos aspectos de su vida. Hoy, a partir de esta primera lectura, del libro primero de Samuel, capítulo 17, aprendamos a ser más confiados en la gracia de Dios, y menos en nuestras fuerzas humanas, que aunque a veces ostentosas, aparentemente poderosas, no dejan de ser fuerzas engañosas. Pero hablemos del Evangelio que nos ocupa en este día, tomado del capítulo 3 de San Marcos. Jesús se presenta como un hombre completamente libre, frente a las leyes, esquemas mentales, esquemas sociales y religiosos de su tiempo. A la hora de hacer el bien a un hombre, a la hora de darle la salud, a la hora de entregarle la salvación, ninguna ley, ningún condicionamiento a un religioso, puede superar la prioridad de darle salud y salvación a un ser humano. Jesús se presenta como el hombre que supera la ley religiosa del sábado, por demás, muy sagrada para el pueblo de Israel, pero él entiende que la misericordia y el amor con un ser humano es más grande. Llama la atención la mirada de ira, la mirada de dolor, frente a la obstinación de aquellos fariseos que prefirieron callarse, silenciarse ante la pregunta de Jesús, antes que dar el brazo a torcer y concederle la razón al Hijo de Dios. Hoy pídele al Señor que te dé libertad interior para mirar qué es lo esencial de una persona y cuál es la tarea primordial frente a ese ser humano, amar a ese ser humano, servir a ese ser humano, salvar a ese ser humano, que las leyes sociales, que los convencionalismos humanos, que los esquemas culturales no te impidan, no te aprisionen interiormente para hacer el bien a los demás. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.